En el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución y esa es una vista de toda la ciudad de La Habana, Cuba. Allá al fondo está el malecón, es un huaraguao. Y aquí se ve como para allá. ¿Dónde está el morro? Ah, sí, allá. Esa puntita allá, allá, allá. Este es el castillo del morro. Bye. Y aquí seguimos viendo esta otra parte de la torre, donde se puede ver toda la ciudad. Ay, yo ya nunca había visto tantos carros juntos aquí en Cuba, como ahí abajo. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.